A la mesa directiva, a su presidente y a sus demás integrantes, la oportunidad de poder dirigirme a ustedes. Como comentaba ayer, que fueron turnadas las primeras dos de un total de 11 iniciativas que buscan adecuar el marco normativo en materia de paridad en nuestro Estado, pues es un compromiso que tiene la Comisión para la Igualdad de Género de dejar sentadas las bases y, como decía ayer, piso parejo y las reglas claras del juego para no dejar a la interpretación de nadie la Constitución de Quintana Roo, que a partir del 14 de julio del presente año obliga o mandata la paridad total en los tres poderes del Estado, en todos los entes públicos y en los tres órdenes de gobierno. El día de ayer presentamos dos, el día de hoy estamos en la bancada de Acción Nacional presentando una más, que corresponde a esta, nuestra casa, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con ello buscamos recordar que la paridad legal y la paridad mental ha sido una de las aspiraciones de las mujeres que, como muchas de nosotras, viven día a día con la indiferencia, la invisibilización y el trato desigual por parte de diversas autoridades. Por ello, la iniciativa que hemos presentado busca reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo con la finalidad de ampliar el efecto paritario en las estructuras directivas, técnicas y administrativas, porque las mujeres merecemos el 50% de las oportunidades. Alzaremos la voz, alzaré la voz en esta tribuna, por las miles de servidoras públicas que han sido silenciadas con la discriminación y la violencia que han vivido, pero sobre todo en este Congreso, porque la paridad no sea sólo un lema rimbombante, un discurso de lo que se quiere oír, sino una realidad, que las mujeres tengan las mismas oportunidades, que las posiciones de dirección se otorguen por sus capacidades y talentos y que se escuche la visión feminista que merece el Poder Legislativo, para propiciar en sus leyes de manera transversal un enfoque de género que elimine las desigualdades, los desequilibrios y las discriminaciones contra las mujeres. ¿Qué mejor manera de pugnar con el ejemplo desde esta máxima tribuna? Con una legislatura de la paridad que ha de verse en hechos y en resultados en favor de las mujeres. Reitero, esta es la tercera iniciativa de un total de 11 que la decimosexta legislatura debe reformar a fin de garantizar en el ejercicio la plena paridad en el Estado de Quintana Roo en todos los entes públicos. Es cuanto.